hola hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo con el torito 503 aprovechando la ocasión que andamos aquí caminando vamos a tomar un vídeo para compartirlo con ustedes espero y lo disfruten aquí está es una toma con el drone como se puede ver el lago está muy pachito pues por lo mismo que no llueve pero está con muy poca agua y y y y y y y ¡Viva! 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 Voy a agarrar una roca que se llama… y voy a hacerle la... ¡Viva! ¡Cállate que voy a agarrarle un pescado! ¡Y una roca tan buena! ¿Y la Laila qué le hiciste? Está allá porque está aburrida, mira. ¿Está aburrida? Sí, mira. Tengo que cerrar a eso para que no se vaya el agua. No, porque se va a mojar otra vez las manos. ¿Y agarraste pescado o no? No. Estoy agarrando rocas y pescaros. Rocas chiquitas. Voy a agarrar una roca chiquita. ¿Qué más caro? Y pues aquí andamos caminando, desestresándonos un rato. Vamos a caminar aquí por todo esto. Venimos desde allá. Vamos a caminar todo esto acá. Quitarlos el estrés. Estoy pescando, pero no agarré uno pescado. No se ha agarrado ni un pescado. Sí, pero voy a agarrar otro pescado, pero no agarré otro pescado. Pero no perdés la fe de agarrar pescado. Sí. Mira, qué bonita está el agua. Sí. ¿Vas a meterse a bañar o no te van a ganar? ¿Vas a meterse a bañar? Sí, pero... ¿Y vos con qué vas a pescar? Voy a pescar con esos palos. ¿Con esos palos vas a pescar? Sí. No, hombre. Mira, qué clarita está el agua. Sí, está frío, pero no me voy a bañar. ¿Está frío, pero no te vas a bañar? No, porque está frío. Voy a pescar. Mire, ahí ve un pato, mira. ¿Ah? Ahí anda un pato, ve. Ajá. Bueno, pues. Sebastián dice que no ha agarrado nada, pero no se desanima, pero que va a agarrar un pescado, dice, y anda un palo ahí como que fuera una lanza. Vámonos, Sebastián, vente. Vamos, caminemos más para allá. Vamos a seguir caminando aquí. Vamos a seguir caminando aquí, con los chicos míos. Cuérdate, pues. De todo, vamos a meter el palo ahí. Laila, ¿qué viene, pues? Sí. Vente. Hasta la perra se asustó. Cuérdate, pues. Sí. Hay que botar esos palos. Demuestra que tú eres guerrero, pues. Espérate, pues. Espérate, pues. Esta agua aquí está muy mansita. Estás pescando. Estás pescando. Y seguimos, seguimos pescando y, pues, no cae nada. En pleno día, pues, no se agarra, pues, prácticamente no se agarra pescado, pero cuando el tiempo que sí se agarra, es el tiempo que es noche. Entonces, en el día, no se agarra mucho, pues, realmente no se agarra, pero cuando andas en la noche, sí, sí cae. Bueno, ahorita, pues, no es tiempo de que ella está cayendo, ya dejó de caer, ya, porque ya pasó la temporada de que la mojarra anida. Entonces, pues, ahorita ya prácticamente no más por venir a desestresarse, a quitarse el estrés y a caminar, pues, más que todo. Gracias. Y aquí estamos. Seguimos, seguimos. Seguimos pescando, pero nada. Gracias, mi gente. Gracias por ver mis videos. Se les agradece de corazón. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Quiero mandar un saludo especial para todas las personas que siempre están pendientes de mis videos, saludos a los que tienen activada la campanita. Saludos para los primeros que ven mis videos. Saludos especiales para ellos. Gracias por estar siempre al pendiente de mis videos. Y como les dije, una vez en un video, pues, no son videos muy recreativos, pero, pues, uno se esfuerza por hacer lo mejor para compartir con ustedes. Gracias. 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 A Sebastián le ha gustado. Como casi no le gusta andar caminando. Pero a él sí le gusta. A este le gusta andar caminando. Y luego que la Laila se presta para andar caminando también. Ahí va caminando. Ahí va caminando. Caminando y me ando. Caminando y me ando. Caminando y me ando. Ustedes camino ven como lo tiene la gente aquí bien limpito. Sí. Pero. Pero. Aquí viene la gente a caminar creo. Sí. Pero. Está en verdad de mi paz. Y mi. 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 Y. 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 para que vean que yo no les doy paja 503 todo para adelante, nada para atrás este tiene energía para correr y quemar quemar energías y 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 salimos a la carretera no, 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 espérate y salimos ya salimos, agárrala bien dame la mexiqueras camina aquí, aquí por este lado salimos a la carretera salimos a la carretera bienvenidos otra vez habíamos andado por el bosque ahora nuevamente a la civilización y y ahora vamos a caminar aproximadamente 10 10 minutos más 15 menos 10 minutos más por lo mucho por lo mucho 10 15 ya vamos aquí por la carretera bueno ya ya salimos donde están pasando muchos carros momento difícil ahí caminar pero ya salimos ya Sebastián dice que ya viene cansado pero aquí ya vamos por un lugar donde no vienen carros porque está cerrado ahí y está cerrado acá entonces aquí no va a pasar carro por ningún lado en cambio ahí hay mucho tráfico pueden ver y bueno seguimos caminando aquí 5 minutos más para llegar a la troca está cerrado ahí está cerrado ahí ahí dice no pasar con los carros no y bueno pues mi gente ya si terminamos con nuestro recorrido por este lago comenzamos desde este lugar fuimos todo eso para adentro todo lo que se ve ahí para allá ahí fuimos mañana ahí fuimos ahí hasta por allá creo por allá andan unas personas ya y ahí estaban las dos hasta por allá la ultimo fin creo que hemos caminado como unas 2 2-3 horas sí entonces y pues ya terminamos este recorrido aquí en este puesto que estamos saludos para todos y nos vemos en otro video chao